Te cuento cómo será el Madrid de la próxima temporada. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que toca hablar, sí, de los fichajes del Real Madrid para la próxima temporada. En este vídeo os voy a traer la lista de opciones que maneja el club blanco de cara a reforzar su plantilla para la 18-19. Los que seguís el canal ya sabéis que os vengo contando que Neymar es la opción número uno y el futbolista que está condicionando todos los movimientos que va a hacer el Real Madrid este verano. Por supuesto en este vídeo os voy a hablar del crack brasileño y también os voy a dar las opciones que tiene el Real Madrid en esa misma posición o en ese mismo rol por si no se puede hacer lo de Neymar. Además de este fichaje de este galáctico también hay movimientos en casi todas las líneas del campo que os voy a relatar en este vídeo. Antes de seguir chicos os recomiendo que os suscribáis a mi canal, aquí vas a tener contenido diario sobre el Real Madrid, noticias, información y todo lo relacionado con el mejor club del mundo. Se viene verano movidito en el Real Madrid. El otro día para los que no me conozcáis hice un vídeo con cinco salidas que va a haber este verano, entre ellas la de Gareth Bale. Mirad el vídeo si queréis ver todas. Me pedisteis este vídeo de cinco llegadas y aquí está. La primera, la número uno, el chico más deseado del mundo es Neymar Jr. Ya os vengo contando que hay ya prácticamente un acuerdo muy avanzado entre el club y el futbolista y su entorno. Aquí el problema es que también está el PSG, un club muy rico y un club que en teoría y en práctica no va a querer vender al futbolista. El Real Madrid le va a pedir a Ney que le diga al PSG que no quiere seguir y luego pues bueno, la buena relación que hay entre Florentino y Alkelaici pues debería hacer la cosa un poquito más fácil. Aquí puede ser un factor también la posible sanción a la que se enfrenta el PSG sin jugar la próxima Champions League. En cualquier caso, traspaso muy difícil y que se podría mover del orden de 300 o 350 millones de euros. Sin duda va a ser si se produce el fichaje más caro de todos los tiempos. Siempre en el fútbol se manejan dos o tres posiciones, dos o tres nombres para cubrir el mismo fichaje o el mismo rol. Y el Real Madrid y más en una operación tan compleja también tiene dos sustitutivos por si la operación de Neymar no se puede llegar a cabo. No los quiere con tanta pasión pero también están ahí en la lista de nombres para esa posición de atacante y son Hazard y Salah. Hazard siempre ha sido un deseo de Zinedine Zidane. Cuando el club blanco fichó a Varane, que lo fichó gracias a que Zidane era consejero del presidente, también dejó sobre la mesa el nombre de Eden Hazard, a quien tiene enamorado prácticamente a Zidane desde juveniles. Ahí se le dijo que no, pero bueno, siempre ha sido un anhelo del club y más bien de Zidane. A Hazard, que es un futbolista, pues como sabéis, con muy buen pie, futbolista que marca, que asiste, que regatea a un jugador de esos, que te cambia el paso de un equipo en el último tercio y no es Neymar, pero bueno, seguro que es uno de los mejores futbolistas del mundo. La gran temporada que está haciendo también ha puesto en esa palestra a Mohamed Salah. El otro día os hice un vídeo diciendo que bueno, que parece ser que el Real Madrid le quiere, lo podéis ver, os lo dejo por aquí. Así que sería la tercera opción, pero como os digo, para el perfil galáctico, Neymar es el más deseado, el segundo más deseado es Neymar, el tercero vuelve a ser Ney y luego ya vendrían estos dos nombres. Me meto ahora con la defensa y aquí la duda es si fichar a un central o fichar a un lateral. Y aquí se va a jugar con la polivalencia de Nacho, con una polivalencia que se quiere matar para, en el buen sentido de la palabra, para especializarlo y decidir si va a ser suplente de Carvajal o lateral derecho, digamos, y entonces habría que fichar un central con nombres como los de Lenglet. Aunque ahora se metió el Barça apareciendo, Lenglet, que tiene una cláusula de 30 millones, lo cual le hace muy apetecible. Y la segunda opción, y más probable, viendo la escasez de centrales que hay, que Nacho casi siempre se ha desempeñado en esa posición, es que se quede como central, que se queden los cuatro centrales que están y ahí sí tengas que tirarte de cabeza a por un lateral derecho. También os he contado en algún vídeo que el favorito es Álvaro Odriozola, lateral diestro de 22 años de la Real Sociedad y de la Selección Española. Para quien no lo conozcáis, Odriozola es un auténtico pepino en la banda derecha. Ofensivamente, a la hora de regatear, a la hora de central y a la hora de entender el juego, tiene poco que envidiar a cualquier lateral del mundo. Sería un fichaje que costaría 40 millones de euros, que es la cláusula del futbolista y bueno, es un jugador con mucho presente, con mucho futuro, cuatro añitos menor que Carvajal y que bueno, debería dar riqueza a esa posición de lateral derecho. También se avecinan cambios en la portería, donde no parece que vayan a ser esos grandes nombres de De Gea o de Courtois. Yo os vengo diciendo que la continuidad de Zinedine Zidane, salvo cataclismo, también garantiza que vaya a seguir Keylor Navas y que vaya a seguir en principio como primer portero. Pero os conté en el vídeo de salidas que Kiko Casillas se va y el perfil que va a venir es un portero joven, quizás que no esté todavía sobre los grandes focos, pero que compita con Keylor Navas y que pueda ser el portero titular del Real Madrid de aquí a unos años. El marca sacó hace poco el nombre de Carlo Letica, un portero croata de 21 años, que sería el favorito en este momento. Como os digo, salvo vuelco de última hora, el Madrid no tiene planeado gastar 100 millones en un super portero, en un Courtois, en un De Gea o en un Oblak. Eso es a día de hoy la intención. Lewandowski es un futbolista que está sonando mucho y este año, pues bueno, ha quedado bastante patente que el Real Madrid necesita un delantero. Yo os cuento cómo está y cómo veo la cosa con Lewandowski, que salvo que se ponga muy a tiro y en un precio bastante asequible, de 50 millones para abajo, no creo que el Real Madrid se vaya a meter en traer a un tipo de 30 años al cual yo veo incompatible con Cristiano Ronaldo. Si viene Lewandowski, y esto puede parecer una burrada, sería para ser suplente. Lewandowski es un 9 espectacular, quizás el mejor o de los mejores de los últimos 10 años, pero la realidad es que siempre ha jugado y solo puede jugar como 9 de referencia. Casi nunca ha tenido otro delantero a su lado, ni en el Borussia ni en el Bayern de Múnich. Siempre ha tenido un equipo trabajando para él. Y no veo la manera en la que eso vaya a ocurrir en el Real Madrid conviviendo con Cristiano Ronaldo. Pero ojo, sí que se busca un delantero suplente. No sé si podría ser Lewandowski, si no os vengo hablando de un perfil tipo Álvaro Morata, como Gerard Moreno, delantero del español y que sería mucho más asequible. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Estas son algunas de las opciones que maneja el Real Madrid, algunas con más posibilidad que hacerse que otras, pero bueno, esos son los fallos que ha detectado el equipo y que yo coincido para mejorar la plantilla. Si os ha molado el vídeo, darle un like, dejarme algún comentario con qué futbolista de estos os molaría ver. Sé que me vais a pedir la comparativa de Hazard con Neymar y la voy a hacer próximamente porque me parece muy interesante. Y nada chicos, si es la primera vez que me veía y si buscabas canal madridista, suscríbete en este mismo momento. Un saludo a todos, os dejo dos videacos por aquí y nos vemos en el próximo.